Bueno, vamos con la segunda entrevista de la noche. Hoy con un escritor, con un novelista a quien le pregunté que estaba especializado en ficción hispana. Don Manuel Lavado, muy buenas noches. ¿Qué tal está usted? Muy buenas noches, don Luis. Encantado de estar aquí en este programa. ¿Qué es eso de la ficción hispana, don Manuel? Pues es una sensibilidad nueva que hay literaria y que está cogiendo bastante ritmo, sobre todo en pequeñas editoriales o incluso autopublicados, como en mi caso. Y que ha surgido quizás porque en los últimos años hemos tenido los 500 años de la circunnavegación, los 500 años de la conquista de Tenochtitlán y 200 años de la independencia de México. Esas efemérides han hecho surgir una corriente de novela basada en lo que es nuestra historia. No simplemente novela, sino se han abierto muchos debates sobre lo que es los tópicos que hemos heredado y que nos han impuesto un poco desde fuera de España, los tópicos negro legendarios. Y como ya saben, los escritores somos hijos de la época en la que nos ha tocado vivir. Entonces, ha terminado influyendo en la literatura. Y hay montones de escritores emergentes que no están en las principales editoriales. Esto es lo más fascinante, ¿no? Porque están surgiendo de manera espontánea y de manera popular. No son los grandes medios los que están detrás. Es como un movimiento bastante, si me permite usted, el anglicismo underground, ¿no? Sí. Efectivamente, es un movimiento de gente que, sin haberse puesto de acuerdo, de repente empiezan todos a escribir en una determinada dirección tratando de recuperar nuestra historia, tratando de poner en valor las cosas que hemos hecho buenas, que son muchísimas, y tratando también, ¿por qué no?, de hacer novelas basadas en esa maravillosa historia. Por ejemplo, esta novela, 15 halcones, que no es la primera novela de Don Manuel Lavado, pero sí fue su primer éxito, ¿no? Exactamente. Yo llevo escribiendo desde el 2016. Pero la verdad que yo escribía porque a mí me ha apasionado la literatura, siempre me ha gustado, pero no le echaba tampoco mucha cuenta, no lo hacía sin muchas pretensiones, simplemente porque me gustaba, etc. Pero en una ocasión, pues, cuando publiqué este libro en el 2019, así, me llegó una notificación del banco, un movimiento extraño. Digo, esto, qué cosa más rara, ¿no? ¿Qué es esto? Y, bueno, me llegó el primer ingreso así sustancioso de Amazon, ¿no?, de mi libro. Y dije, bueno, pues ya esto deja de ser una afición o algo que me gusta y empieza a ser ya, pues, algo que se puede sacar algún provecho, ¿no? Y desde entonces, pues, he cambiado mucho las cubiertas de los libros, he tratado de mejorar el diseño, me lo estoy empezando, tomo un poquito más en serio, porque veo que hay potencial. Hay potencial, exactamente. ¿Quién era Manuel Lavado antes de dedicarse en 2016 a escribir novelas? Pues yo tenía un negocio de marketing, ¿no? Yo estuve muchos años viviendo en el extranjero, estuve en Irak, viviendo en Emiratos Árabes Unidos, etc. Y, bueno, cuando volví a España, pues, emprendí un negocio de temas de marketing. Entonces, en el 2019 empezaron algunos de mis clientes. Yo daba formación de marketing a empresas pequeñas, ¿no?, pues, a empresas locales, ¿no?, muy de barrio, ¿no? Y les enseñaba a hacer sus páginas web, etc., ¿no? Y en el 2019 la economía se ve que no iba tan bien, empezaron a cortar todo lo que son las formaciones y empecé a escribir, a colaborar con empresas de marketing y yo les hacía los textos, les hacía los artículos de blog, etc., ¿no? Y fue curioso porque, bueno, la gente me decía, oye, pues, escribí muy rápido y muy bien, ¿sabes? Que empezaron a llegarme en cargo. Y cuando llegó la pandemia, pues, evidentemente perdí todos mis clientes, pero vivía constantemente de los artículos de blog. O sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche estaba escribiendo artículos de blog. Porque, bueno, los artículos de blog, la verdad es que no los cobran muy bien. Entonces, para tener un salario, yo tengo dos hijos, ¿no?, y para tener un salario, pues, uno tenía que... Había que escribir muchos. Había que escribir muchos artículos y muy bien y muy rápido. Entonces, creo que de ahí adquirí esa habilidad de escribir rápido y bien. Y justo después de la pandemia me llegó la noticia de que 15 halcones estaban pensando a venderse. Y escribí otro libro, que es La maledición de la saga of Borne, que es quizás una de las novelas que yo le tengo más cariño. Son 733 páginas y logré escribirlo en cuatro meses. ¡Jolín! Sí, sí. Es usted prolífico. Adquirí esa habilidad de escribir rápido y... 15 halcones, en la propia publicidad del libro, se dice que está basada en hechos reales. Y la historia es que en agosto de 1780, 15 marineros españoles se fugaron de una prisión británica. Esta es su historia. ¿La historia es real? ¿Hubo 15 marineros...? Sí, es curioso porque es un hecho que si hubiesen sido los británicos los que se hubiesen escapado de una cárcel española, ya habría 300 películas al respecto. Sin duda, sí. Y es un episodio que se desconoce mucho de la historia de España, ¿no? De gente que tenía un coraje especial, que lograron... Estaban en una cárcel en Winchester, en unas condiciones, pues las cárceles del siglo XVIII, que ya uno se puede hacer una idea de que no eran palacios, ¿no? Y lograron escaparse los 15 y robar un... Asaltar un barco en Portsmouth y llegar a España con el barco. O sea, atravesar todo el canal, todo el canal de la Mancha y llegar a España. O sea, que es una gesta que merece la pena, ¿no? Al fin y al cabo, la afición hispana lo que trata es exponer luces, sobre todo que a todos esos episodios que no se conocen, ¿no? Y ese quizás es mi... lo que a mí me motiva más a escribir. ¿Y por qué se ha fijado Manuel Lavado en este episodio? Pues... ¿Cómo llega ese episodio y por qué le llama la atención? Bueno, yo la verdad que he estado siempre interesado en la historia de España. Pero reconozco que a mí no me habían hablado de muchos hechos famosos. Por ejemplo, no me habían hablado de Félix Hazara, ni de Pedro Páez, ni me habían hablado de Mala Espina, ni me habían hablado de montones de personas de la expedición de Balmy, ¿no? Y cuando estuve en el extranjero, yo reconozco y creo que... Bueno, debo de reconocer que me sonroja un poco reconocerlo. Yo creo que he estado un poco acomplejado. Yo he estado trabajando en la exportación y pensaba que, bueno, que nuestros productos serían tecnológicamente más retrasados, que lo mejor estaría en Europa. Y después me di cuenta de que no era así, que los productos españoles de tecnología están a la altura de los demás. Y no simplemente eso, sino que además mucha gente me decía que le encantaba trabajar con los españoles, que daban mucha confianza y que les gustaba mucho España. Que más que nada eso es lo que fundamentalmente trabajaba. Entonces, como que todos esos tópicos se me cayeron, ¿no? De buenas a primeras. Y empecé a investigar sobre la historia de España. Y, bueno, una de mis investigaciones fue esta historia. Me pareció apasionante el argumento. Y, bueno, me puse de lleno a escribir esta novela. ¿Cómo escribe, don Manuel Lavado? Pues, divido el año, por lo general, en tres periodos. Los tres primeros meses me encargo de documentar bien la novela. Evidentemente, si pretendemos contar la verdadera historia de España, pues, hombre, hay que estar basado, ¿no? Y suelo leer, pues, en torno a seis o siete libros en tres meses, monografías sobre, pues, por ejemplo, en el caso de Quince Halcones, sobre cómo eran las condiciones de las cárceles en Reino Unido en esa época. Pues, un poco para poder ambientar la novela. Después, sobre Marina he aprendido también bastante, ¿no? Cómo era la Armada Española, cómo se organizaba. Ahora, el protagonista, por ejemplo, es un marino de la compañía Guipujuana de Caracas. Pues, aprendí también un poco del contrabando. El protagonista es real. El protagonista es ficticio, pero la historia es real. El protagonista es un protagonista ficticio. Entonces, pues, los tres primeros meses lo dedico a eso. Después, los siguientes tres meses lo dedico a escribir el primer borrador. Y lo siguiente, seis meses, es a corregir, a pulir. Eso es la... Y, de hecho, yo creo que un escritor es que tiene que ser inconformista. Tiene que buscar siempre, no sé, tiene que dedicarse al público, ¿no? A escribir novelas que pongan los vellos de punta a la gente. Eso, desde luego, es lo que más a mí me motiva. Entonces, esos seis meses son de rigor y trabajo. ¿Cómo prefiere escribir, don Manuel Lavado? ¿Con silencio, con ruido, con gente alrededor, aislado en una habitación? Aislado en una habitación, sí, sí, la verdad que sí. De hecho, me gusta escribir cuando la casa está sola, cuando no hay nadie. Yo creo que el ejercicio de escribir es un ejercicio que hay que hacerlo en soledad. Me gusta estar completamente en soledad, sin nada, móvil apagado, sin que nada me perturbe. 15 halcones, basado en esa historia de los 15 marineros españoles que se fugaron de una prisión británica en 1780. Después escribió usted La maldición de la saga Osborne. Y su último libro es Mr. Bartlow, el espía, que está también ambientado más o menos en la misma época. Exactamente, en la guerra angloespañola de 1779 a 1783, o también de la independencia de los Estados Unidos. ¿También está basado en hechos reales o este es más ficción? No, son hechos reales. A ver, los escritores siempre tenemos algunas licencias. Una novela no es la verdad. El que quiera de verdad saber la verdad tiene que acudir a las monografías de historiadores. Pero sí es verdad que hubo un espía español que se llamaba William Warlow. Lo que no sabemos es si todas esas operaciones que aparecen en el libro eran obras suyas. Pero sí es verdad que todas las operaciones que existieron fueron operaciones de sabotaje, etcétera, que llevó a cabo el espionaje de Carlos III y del primer secretario de Estado, el conde de Florida Blanca. O sea que en época de Carlos III teníamos un buen CNI dedicado a hacer operaciones en el exterior. Exactamente, en esa época se llamaba el Real Servicio. Y hubo un periodo cuando cambió la casa de Borbón, o sea de la casa de Austria a la casa de Borbón, pues muchos de los confidentes se perdieron. Entonces llevó un tiempo grande hasta que España volvió un poco a repuntar y está en la primera visión de la inteligencia. Pero este caso es muy particular porque el siglo XVIII es muy interesante desde el punto de vista del pionaje. Porque hay como una especie de guerra fría que se tornaba en caliente de vez en cuando, ¿no? Como en el siglo XX entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en el que ellos estaban tratando de buscar el dominio del espacio. Pues aquí es el dominio de los mares. Entonces estaban todas las potencias, las tres principales potencias, Francia, Gran Bretaña y España, tratando de no quedarse detrás, atrás en los adelantos de navales. ¿Y por qué es interesante este episodio? Pues porque era un momento en el que Inglaterra se había colocado, que ya estaban pasando a la época preindustrial, se había colocado un poco por delante, tenía algunos avances tecnológicos que les hacía que pudieran haber ganado la guerra. Y gracias al pionaje, pues España logró ganar esa guerra. Pero los barcos británicos en esa época habían incluido algunas mejoras que podrían ser decisivas para ganar. El libro de 15 halcones ya va por la segunda o tercera edición. Tercera edición, exactamente. Tercera edición y bueno, pues en Amazon ha tenido un montón, más de 300 reseñas lleva, lo cual pocos libros alcanzan entre usted y yo. Así que supongo que ese es el libro que usted de repente vio un día que le llegaba un cheque de Amazon y dijo, pero caramba, resulta que esto, un poquito de dinero puede dar. Puede dar, sí, sí. ¿Qué tal va Mr. Wardlow? Pues siempre ocurre lo mismo. Porque este ha salido este año, ¿no? Ese ha salido en agosto. En 2023, en agosto. Siempre me pasó igual con 15 halcones. Las primeras 30 reseñas es lo que más trabajo me cuesta. Y es conseguir esas primeras 30 o 60 reseñas en Amazon y una vez que ya la consigues, pues ya después las ventas son exponenciales. Claro, porque es que las reseñas actúan como reclamo de marketing en sí mismas, ¿no? Si uno entra y ve que una novela tiene 300 y pico reseñas y que la puntuación es buena, 4 y pico o algo por el estilo, pues dice, ah, bueno, pues será bueno, ¿no? Y entonces te lo compras con mucha más facilidad. Exactamente, bueno, y además es que el algoritmo favorece a los libros que tienen mayores reseñas y más positivas. Eso también. O sea que es algo que, bueno, hay que empezar poco a poco, pero, bien, los amigos que lo han leído y eso me han dado muy buenas opiniones sobre la novela. ¿Usted se las ha autoeditado hasta el momento, todas las novelas suyas? ¿No le ha contactado ninguna editorial? Sí, sí la he contactado. No, de momento todavía no. Yo empecé un poco lo de escribir, pues un poco como afición, ¿no? Entonces, cuando uno se autoedita, uno es una especie de, no simplemente escritor, es escritor y emprendedor, ¿vale? El tema, muchas veces me he planteado el tema de estar trabajando en una, o sea, colaborar con una editorial, pues porque, bueno, me puedo centrar yo en lo que escribo y, bueno, en la editorial se puede centrar en lo que es la distribución porque lo hacen mejor que yo, ¿no? Tienen más conocimiento, etcétera. Pero hay que tener también en cuenta algunos asuntos que es por eso, porque soy cauteloso con el tema de las editoriales. Y es que el cliente mío fundamental es online y el cliente de una editorial convencional suele ser en físico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces para no canibalizar las ventas, los precios de los e-books los ponen un poco más caros. Entonces, hay que eso pensarlo muy bien si de verdad la editorial pues me va a ayudar para que ganemos los dos, que de eso se trata cuando uno hace una colaboración es ganar-ganar. Pues yo vendo más y tú vendes también más, ¿no? Entonces, lo miro un poco con cautela eso de las editoriales. De hecho, se puede ganar dinero como autopublicado. Efectivamente, y hay algunos ejemplos de autores españoles de éxito que se autopublicaron y que solo después de haber tenido éxito y haber ganado dinero ya fueron contactados por editoriales. También. ¿En qué está trabajando ahora don Manuel Lavado? Pues soy profesor de un instituto de formación profesional del área de comercio y marketing. O sea, un poco enseño todas estas cosas al emprendimiento, etcétera, en un instituto allí en Sevilla. ¿Y en qué nueva novela está sumergido? Pues estoy ahora empezando a escribir, de hecho la he empezado estas Navidades, una sobre... que va a tratar sobre las misiones españolas en el Orinoco. Pues es un poco la aventura de esos hombres que, bueno, es muy fácil irte con una armada a abrir brecha por sitios, pero irte nada más con un... Con un sallo. Con un sallo. Y una cruz. Y una cruz a un sitio donde la cultura es completamente diferente y que, bueno, un nivel de desarrollo que no es como el que tenemos en Occidente, pues la verdad que hay que tener mucho valor, ¿no? Hay que ser muy valiente. Entonces va a tratar sobre eso, ¿no? Sobre las misiones y, bueno, los asuntos que había con los Caribes, con los indios Caribes en esa época. ¿En qué época está ambientada? Siglo XVIII. A mí me encanta el siglo XVIII español. ¿Por qué le gusta tanto Don Manuel Lavado el siglo XVIII? Porque esta novela es 1780, esta otra novela también 1780. ¿Por qué el siglo XVIII? Me encanta el siglo XVIII porque es un siglo XVIII que pasa mucho de puntillas cuando lo estudias en el... Yo por lo menos cuando lo estudié... Sí, parece como si España no existiera. Sí, hubo Felipe II, Carlos V, Felipe II y ya después fue todo decadencia. Y no es así. El siglo XVIII, desde el punto de vista de la historia, es apasionante. Y, bueno, me he especializado en las novelas una vez que ya has leído montones de monografías, pues al final uno comienza a hacerse un pequeño, un poquito experto en el tema. Entonces, pues empiezas a tirar del hilo y encuentras montones de argumentos para novelas que son fantásticos y que la gente no conoce. Y digo, bueno, pues yo creo que es una oportunidad para que el público, la gente de España, pues conozca un poco más de su historia y se sientan orgullosos. ¿Por qué tiene tan mala fama el siglo XVIII español? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Quizás es porque se tiende a ver como que España ha sido como un país que se había quedado retrasado. Es quizás por todos esos tópicos negro legendarios que hemos adquirido y que hemos comprado del exterior. Y la gente no habla del siglo XVIII, no sé por qué. Pero es fascinante adentrarte dentro del mundo del siglo XVIII con todas esas expediciones científicas, filantrópicas, todas esas aventuras que hay, por ejemplo, en Alaska, que no se hablan, etc. Pues no sé. Porque los españoles llegamos a Alaska aunque no mucha gente lo sepa. Exactamente. Estábamos buscando lo que era el llamado Paso del Noroeste, que era una ruta del Atlántico Norte al Pacífico. Del Atlántico Norte al Pacífico. Es decir, en lugar de bajarse hasta el Cabo de Hornos, etc. Exactamente. Tratar de pasar América por el norte, ¿no? Se llama el Paso del Noroeste. Y lo único que al final se dio cuenta de que estaba congelado y que no era viable. Se terminó por descubrir ya en casi finales del siglo XIX, etc., principios del XX. Llegamos allí a Alaska y allí entramos en colisión con Rusia, nada menos, ¿no? Exactamente. Que también estaba intentando colonizar aquella zona. Exactamente. De hecho, se explica un poco en el libro también porque hubo un bulo que se soltó, ¿no? Usted sabe ya, los espías muchas veces tienden a vender conspiraciones donde no las hay, ¿no? De que Rusia se iba a aliar con Reino Unido, contra España, por el tema de llevarse todo lo que es la región, que se llama la región de Nuzka, que es Alaska, etc. Y, bueno, ahí entramos en colisión y, de hecho, estuvimos en guerra con Rusia. Pero es curiosamente porque ha sido una guerra que creo que en el 2008 o así se acabó, pero no hubo nunca una muerte. O sea, se declararon la guerra y creo que Carlos IV así declaró la guerra a Rusia, pero estuvieron... Estuvimos en guerra hasta el 2008. Hasta el 2008 que se dio cuenta el... Creo que el 2008, le digo la cifra así un poco a bote pronto, no la sé con rigor. Pero hasta recientemente estuvimos en guerra y la gente no sabía que estábamos en guerra. Y, bueno, una guerra que no hubo, afortunadamente, ninguna baja por ningún país. Del siglo XVIII, ¿cuál es el personaje favorito de Manuel Lavado? Del siglo XVIII... ¿Florida Blanca? Florida Blanca, sí. Florida Blanca es quizás el personaje... Creo que fue un político muy hábil. Creo que también fue algo así maquiavélico. Una persona con... ¿Sabes? Que tenía muy... Que le gustaba el poder. Tenía que defenderse de las acechanzas del... Perdón, de las acechanzas del conde de Aranda. Exactamente. Era siempre la rivalidad entre ambos... Entre ambos diplomáticos, ¿no? Y, bueno, me parece bastante un personaje que, de hecho, justo cuando terminó la guerra... La guerra con Inglaterra. Con Inglaterra, en el 1783, los británicos tenían a Florida Blanca como una persona para tenerle respeto. Y, de hecho, Florida Blanca estuvo también fomentando montones de intriga en los Estados Unidos, etcétera. Que tampoco se conocen, ¿no? Que de la conspiración de Kentucky, ¿no? Que estuvo España a punto de adhesionarse el estado de Kentucky justo después de la guerra, etcétera. Es un personaje, creo que, muy interesante. Por aquella época ya teníamos restablecido nuestro servicio real, el CNI de la época, ¿no? El real servicio, exactamente. Real servicio, se llamaba. Y hacía uso Florida Blanca de los servicios, del real servicio para la política internacional. Todavía tenía España una política internacional. Luego ya entramos en el siglo XIX y se acabó lo que se daba, ¿no? Y se acabó. Yo creo que, a partir, quizás, de la invasión napoleónica y después que no llegaron los flujos de capital de América, etcétera, ya España entra en franca decadencia también, la Marina Española, que era lo que sostentaba todo el imperio, pues pasó de tener, creo que en Carlos IV, en el 1797, llegó a su pico que tendría España unos 100, cerca de 200 navíos. ¿Y llegó a Trafalgar? Sí, pero Trafalgar es quizás un episodio que ha sido muy... Muy magnificado. Muy magnificado. Trafalgar no es lo que destrozó la armada ilustrada española. Lo que la destrozó de verdad fue el que llegó la guerra de la independencia, los barcos tuvieron que quedarse, el enemigo ya no era por mar, no era Inglaterra, sino era Francia, y la infantería de Marina servía en tierra. Entonces los barcos quedaban sin carenar, sin mantenerse, si después no llegan flujos de dinero, España cayó en una ruina total, entonces, pues, poco a poco fueron perdiéndose los barcos, porque si no los mantienen, pues, terminan estropeándose, y creo que al final del reinado de... Es curioso, pasar de 200 navíos, o de 190 y tantos navíos, a, creo que, 6 o 7 que tenían cuando acabó el reinado de Fernando VII. O sea que ahí ya, pues, es insostenible una política internacional. Se basaba mucho en la talasocracia, ¿no?, en los dominios de los mares. Floridablanca juega un papel todavía durante el reinado de Carlos IV, es, de hecho, secretario de Estado suyo, bueno, primer ministro en los efectos, y quizás si hubiera vivido más tiempo, pues, habría podido seguir haciendo cosas para España, ¿no?, lo que ya era un poquito mayor. Sí, bueno, había buenos políticos también, como Francisco de Saavedra, que también aparece en la novela, ¿no?, porque estuvo trabajando de espía en el Caribe, algo que no sabe la gente mucho. Ah, sí, Francisco de Saavedra estuvo trabajando de espía en el Caribe. De espía, sí, sí, de hecho, estuvo preso en Jamaica, y su trabajo allí, su labor en Jamaica, fue, pues, hablar sobre, bueno, describir todas las defensas que tenía Jamaica, porque España en el 1783 iba a invadir Jamaica. Lo que pasa es que al final se desechó porque acabó la paz, pero ya tenían los españoles, pues, todas las baterías, de dónde estaban las baterías de combate dibujadas, donde los mapas de dónde tendrían que entrar para desembarcar, habían hecho, y fue Francisco de Saavedra que lo tiene. De hecho, el libro se puede encontrar en internet. El libro de memorias. Sí, el libro de Francisco de Saavedra se llama, no recuerdo ahora mismo, es como un espía en el Caribe o algo así, y se puede encontrar, de estos de Google Books, pues, se puede encontrar. Es un libro antiguo. Es un libro antiguo, son las memorias de, y describe cómo vivía la gente en Jamaica, y es bastante interesante porque, pues, bueno, todo lo que es un servicio, lo que es un informe de inteligencia de la época, ¿no? Y una pregunta por curiosidad, ¿cómo ha logrado documentarse sobre el real servicio, sobre el CNI de la época de Carlos III? Existen muy buenos libros que ha publicado el Ministerio de Defensa. Hay un libro muy bueno que es de un historiador polaco, Cesare Taracha, que escribe sobre los servicios de espionaje en los Borbones. Después, hay montones de biografías de espías en internet. Está de, sí, Robert de Parade, que era un espía francés, Chévalier de Hon, Jorge Juan, que era español, y, bueno, quizás el que más se conoce del siglo XVIII, ¿no? Es el más conocido, y, bueno, y algunos que otros más, ¿no? Entonces, ah, bueno, y también el varón von Tren, que era prusiano. Y, bueno, ahí es como uno se va documentando, va cogiendo ideas de cómo trabajaban, qué tipo de sistemas utilizaban, etcétera. Bueno, pues tenemos que dejar la entrevista porque no tenemos más tiempo. Me parece fascinante. 15 halcones, de Manuel Lavado, su primer éxito editorial. Y Mr. Wardlow, el espía, que es su última novela, que ha salido hace escasísimos meses, que es dentro de lo que se llama el sector de ficción hispana. Me encanta el término, don Manuel. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Felicidades por su aventura editorial y le deseo los mayores éxitos para las nuevas novelas. Muchas gracias. Y ustedes, antes de despedir el programa, permítanme un último consejo. ¿Han tenido una noche larga de fiesta con la familia o con los amigos? ¿Han terminado cansados y con alguna copa de más? Pues ahora, en exclusiva, en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visite su centro más cercano o visítenos en naturhaus.es. Muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más aquí en Distrito TV. Les espero el próximo domingo en Con España a vueltas. Un abrazo. Gracias.